Un policía resultó herido en un procedimiento luego de ser atacado por un ciudadano que le lesionó uno de sus dedos en medio de un forcejeo. El incidente registrado en video tuvo lugar en San José de Oriente, zona rural del municipio de La Paz, Cesar. Un incidente violento ocurrió en el sector El Mirador del Corregimiento de San José de Oriente, en La Paz, Cesar, cuando un patrullero de la policía fue agredido por un sujeto mientras realizaba un procedimiento de registro y control. El agresor mordió el dedo pulgar de una de las manos del miembro de la Fuerza Pública, dejándolo lesionado y incapacitado por varios días. El sujeto fue neutralizado por otro uniformado y llevado esposado a la estación de policía. Ahora enfrenta posibles cargos por violencia contra servidor público. Este incidente preocupa por la seguridad de los miembros de la Fuerza Pública mientras cumplen con sus deberes. La policía continúa investigando el caso. La policía continúa en la Fuerza Pública en la Fuerza Pública en la Fuerza Pública en la Fuerza Pública. Es tiempo de volver a Mercabastos para comprar a precios muy bajos todos los productos de la canasta familiar. Queremos invitar a toda la ciudadanía vallenata a que vengan y nos visiten a la Central Mayorista de Abastos de Valledupar Mercabastos, donde estamos prestos para brindarles las mejores condiciones, los mejores productos de la canasta familiar y productos de la región. Estamos aquí listos y prestos, dispuestos para ustedes. Venga, nos estamos esperando. Frutas y verduras frescas, plátanos, yuca, ñame, banano, artículos de aseo y mucho más. Mercabastos, la Central Mayorista de Abastos de Valledupar.